Bueno, se han dado a conocer unas nuevas modalidades para la escuela primaria. A grandes rasgos sería que no van a estar centradas, digamos, la currícula en lengua y matemática, sino que va a haber algunos cambios. Por eso estamos con Nancy Aguirre, ella es la inspectora de primaria acá en el sur provincial y nos va a contar, bueno, a qué se debe y también cómo se van a dar estos cambios. ¿Cómo estás, Nancy? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por venir y poder difundir. Bueno, básicamente el diseño curricular, el nuevo diseño curricular, se ha venido gestando desde hace cuatro años, donde la base siempre sigue siendo los NAP. Cuando nosotros trabajamos los NAP, que son los núcleos de aprendizajes prioritarios, están en base a las capacidades, capacidades de comprensión lectora, de resolución de conflicto. Entonces, no tiene la base puntual que tenía el contenido que nosotros veíamos cuando íbamos a la escuela. Esa es la gran diferencia, que veíamos un contenido en forma aislada, por decirlo de alguna manera. Hoy el nuevo diseño nos permite la transversalidad de ese saber prioritario y pasarlo, digamos, o hacerlo transversal por distintas áreas. Es decir, que si busco un hecho histórico, lo trabajo desde la comprensión lectora en lengua, desde la matemática en la resolución de conflicto, desde las habilidades. Es decir, tengo varias capacidades para trabajar. Siempre encerrando ese saber. No es que no se van a dar más. Siempre esta capacidad encierra un saber prioritario y fundamental para trabajar. ¿Cómo se va a implementar, Nancy, a partir del año que viene, del 2020? ¿Pero es progresivo o ya comienza en todos los grados? El trabajo por capacidades ya tiene su trayectoria anterior. Es decir, que hemos dado los primeros pasitos en cuanto a esto. Lo que pasa es que hay dentro de este nuevo diseño curricular, por ejemplo, un apartado que es propio de Mendoza. Mendoza se veía solamente en cuarto grado, ¿sí? Y después no se veía nunca más nuestra provincia. Entonces, con este nuevo diseño hace que vayamos en quinto, en sexto y en séptimo, profundizando estos saberes de Mendoza. Entonces, hay varias. También está la parte de consumo, por ahí tratando de que nuestros alumnos creen concientización en cuanto al consumo. Es decir, tiene varios apartados que no es solamente el contenido que veíamos antes. Es complejo, es abierto. La verdad que ha quedado muy interesante para trabajarlo. ¿Se incluyen nuevas materias? Digamos, sabiendo que, bueno, hoy por hoy el aprendizaje de los chicos, o como se dice, vienen con un chip diferente al que teníamos nosotros, ¿no? ¿Se han incluido materias nuevas? Más que materia, hay distintas políticas innovadoras de gestión dentro de este diseño, ¿sí? Por supuesto que todo lo que es la parte informática está también en forma transversal. también como contenidos que tienen que ver con la parte de comunicación, de habilidades, para que el alumno se incorpore de otra manera más eficiente. Esos aprendizajes que vuelvo a repetir, por ahí los veíamos aislados, en forma memorística, puntual, sin contextualizarlo en lo que es el mundo real. Y el modo de trabajo también se vuelve un poco más al trabajo en grupo, a aprender a compartir, a ser líder en una ocasión, en otras, ¿no? Claro, esto ya viene de acuerdo a la didáctica que el docente, la bajada didáctica que el docente lo haga. Todo es bienvenido. Hay situaciones en que es bueno que se trabaje en forma grupal, porque, y está puesto así en marcha porque yo aprendo del otro, y el otro aprende de mí. Y hay momentos en que yo voy a tener que exponer en alguna forma o evaluar mis conocimientos a través, en forma solitaria. Es decir, eso la didáctica, la forma de bajada lo tiene que ver la didáctica. Si me permitís, también la forma de evaluación es otra forma que ha cambiado, ¿sí? Porque recordemos que nosotros en nuestra época, en forma memorística, recitábamos los ríos, recitábamos cerro, era propiamente memorística. Entonces, la evaluación también tiene otro cambio de paradigma importante en este diseño, ¿sí? Es decir, voy a enseñar de manera distinta, por lo tanto, voy a evaluar de manera distinta. ¿Se toma mucho la participación en clase, en los trabajos? Todo, todo, absolutamente todo, todo lo que es la parte procesual. Fuertemente, y esto es histórico, cada vez que hay un nuevo diseño en la provincia, respondiendo a tu pregunta, siempre se hacen jornadas como para que el docente se apropie, ¿sí? Lo hemos hecho en todos los diseños. Yo creo que ahora en diciembre van a venir fuertemente estas jornadas, y obviamente que en febrero, para iniciar el ciclo del año, van a estar con el acento en este nuevo diseño. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que es una época difícil, están con los promedios de abanderados, escoltas y demás, y Nancy, gentilmente nos atendió. Así que gracias y, bueno, muy buen fin de año desde Media Mendoza para todos ustedes. Gracias, y siempre es un placer informar a través de ustedes a toda la comunidad, así que cuando lo requieran, estamos siempre para dar respuesta a la comunidad. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.